En el marco de Ixler Itinerante 2022, también encontramos un salón artesanal muy interesante, es por eso que hoy me encuentro con Carlos Mario Caselles, quien nos va a contar un poquito más de lo que vamos a encontrar acá. ¿Cómo estás, Carlos Mario? Bienvenido a Cerex3. Hola, muchas gracias y bueno, bienvenidos a Puerto Colombia. Aquí tenemos la puesta en escena de más de 20 artistas, entre artistas y artesanos del municipio de Puerto Colombia, en el que manifiestan su talento a través de las expresiones artísticas que aquí tenemos, como la talla en madera, talla en totumo, también el tejido en macramé, en crochet, fibras naturales que nos da la naturaleza. Los artesanos de aquí de Puerto Colombia lo aprovechan y lo convierten en obras de arte. En esta primera Ixler Itinerante es como que nace por primera vez en el 2022 y estamos muy orgullosos de que Puerto Colombia lo hayan elegido como ese destino para que el mundo venga a conocer el talento de Puerto Colombia, el origen. Desde aquí nació todo, yo creo que Puerto Colombia está en un momento bien importante y yo creo que Ixler ha sido como esa gran plataforma para que los artistas se den a conocer. Hablemos de qué tan importantes son esos tres insumos que vemos aquí y de los que ya nos hablas. O sea, de esos tres insumos, ¿qué tan importantes son para los artesanos? Bueno, el más importante es la talla en madera náufraga. Esta es toda la madera que arroja el río Magdalena, que atraviesa todo el país y viene a terminar a las playas de Puerto Colombia. Comúnmente la gente le llama basura, pero los artesanos los convierten en piezas de arte. Vemos esculturas, tallas, elementos para el hogar, lámparas. O sea, hay un sinnúmero de posibilidades para aprovechar todo este material que arroja la naturaleza y los artesanos están haciendo un trabajo bastante importante, sobre todo de sostenibilidad ambiental. También tenemos la talla en totumo, que es muy típico, ancestral, sobre todo de los pueblos indígenas. Camachú o Mocaná, de aquí del Caribe colombiano. Y por último, el tejido en macramé, que es una técnica bastante en tendencia y que Puerto Colombia no se queda atrás con esta práctica. Y por supuesto la invitación para que las personas apoyen este tipo de eventos, apoyen a los artesanos y todo lo que ellos hacen. El mejor apoyo es visitar Puerto Colombia. Cuando vengan acá se van a enamorar. El muelle es nuestro gran ancla o nuestro gran puerto, pero definitivamente cuando uno lo camina y ya se encuentra de vista al pueblo, la gente se va a encontrar esos rinconcitos hermosos que tiene puertos como este, la estación del ferrocarril, donde hoy le estamos dando la bienvenida. Bueno, amigos de Cerexpress, ahora me encuentro con una de las artistas, Paola Elhash. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cerexpress. Súper, contenta, feliz, emocionada. ¿Pronuncié bien el apellido? Elhash, sí, está bien. Bueno, Paola, contémosle a todos los televidentes, ¿cuál es tu arte? ¿Qué es lo que tienes acá para mostrar en Puerto Colombia? Bueno, mi arte es el macramé definitivamente, que lo amo, me encanta. Acá atrás es un biombo, el biombo se llama Renacer Porteño, por aquello de que Puerto está renaciendo de alguna u otra forma, es un antes y un después. Y bueno, yo soy feliz con lo que estoy haciendo, accesorios elaborados en macramé, aretes, collares. Y bueno, esto es para todos mis amigos y todos los turistas que nos visitan en Puerto Colombia. ¿Qué es lo que te transmite esto? ¿Qué es lo que te inspira más bien? Me inspira la naturaleza, el mar, las montañas, la tranquilidad de Puerto Colombia. Bueno, siempre me ha gustado el tema del arte, de lo hecho a mano, y aquí lo estoy haciendo y todos los días me levanto para hacerlo mejor, definitivamente. La invitación, por favor, para que las personas conozcan este arte, ¿dónde lo podemos encontrar, dónde lo pueden ver? Bueno, actualmente nos encontramos en la antigua estación del ferrocarril, como lo pueden observar, acá están las mejores artesanías de los mejores artesanos y artistas, y están todos cordialmente invitados. Estación Artes se ubica sábado y domingo todos los días en la plaza principal de Puerto Colombia.